Finalmente tenemos aquí el tomo número 2 de la Death Note Black Edition, así que vamos a revisar en qué va la historia y si se mantuvo la calidad de esta polémica edición. Así es, después de un pequeño muy muy sutil retraso, finalmente tenemos este número 2 de esta reedición 2 en 1 de Death Note. Pero bueno, lo más llamativo obviamente es la edición y vamos a empezar directamente con eso, donde vamos a encontrarnos exactamente lo mismo que en el tomo número 1. El título de la obra aquí arriba con estas letras con efecto metalizado, ahí podemos ver que brillan un poquito a comparación del resto de toda la portada y de toda la sobrecubierta realmente. Donde tenemos un acabado mate no va a tener ningún reflejo de un brillo, en este caso en la parte de la portada tenemos a nuestro Shinigami favorito, Ryuk, el compañero de Light Yagami. Aquí vemos el subtítulo Black Edition y en la parte de abajo tenemos el número 2 en romano, así como los créditos, el autor de la historia Tsugumi Oba y el autor del arte Takeshi Obata. Junto con el logo de Panini Manga aquí en la esquina inferior derecha. En la parte de atrás tenemos el mismo dibujo, nada más que sustituimos a Ryuk de la parte del medio y ponemos esta calavera que también nos vamos a encontrar en el lomo más adelante. Respetamos arriba el título con el acabado metalizado y tenemos aquí la pequeña sinopsis de la historia. Realmente no sé qué sinopsis sea esta, si la del tomo número 3 o el número 4, recordemos que tenemos dos tomos aquí. Así que si alguien tiene la colección original, déjenos en los comentarios qué sinopsis utilizaron o si son sinopsis completamente nuevas, también nos serviría saber mucho. Vámonos ahora a ponerlo en el librero y veamos el lomo, ya tenemos dos, ya está haciendo espacio esta obra. Como siempre ya saben el tamaño A5, respetamos el efecto de las letras del título y tenemos aquí la calaverita como numeral de los lomos. Pero bueno, probablemente de lo más débil de la edición tenemos la portada interior, donde tenemos exactamente el mismo arte que en la portada, pero en este caso no tenemos el efecto metalizado en las letras. Todo está en blanco y negro plano y llano, obviamente respetando el acabado mate, eso sí, y en la parte de atrás no tenemos absolutamente nada. Mientras que el lomo conserva todas sus características, obviamente aquí el cambio en el título, pero pues nada, ahí lo tenemos, no hay muchos más cambios. Aquí tenemos la sobrecubierta en todo su esplendor, vemos que tampoco es que tenga mensajes en la sobrecubierta, no tenemos absolutamente nada más. En este caso ya saben los mensajes de los autores, los vamos a tener al final de todo el contenido. Tenemos el de Tsugumi Oba, donde nos cuenta una pequeña historia de lo que salía a ser de joven en primaria, yéndose a caminar sin rumbo realmente en los barrios de su ciudad. Mientras que Takeshi Obata nos cuenta un poquito de lo que veía en la televisión cuando era niño. Vamos a pasar a revisar las hojas, donde sí que tenemos algo especial. Tenemos las ilustraciones a color originales rescatadas en esta edición, que realmente con el tamaño A5 le queda muy muy bien a estas hojas. Ahí vemos primero a Ryu, después tenemos esta ilustración que me encantó sinceramente, donde tenemos a Light y a Ryu, junto con Misa y con Rem. Así es, aquí ya vamos a tener el debut de Misa. Tenemos después esta ilustración de Kira y de L, donde sinceramente a este último le pusieron un poquito más de color. Sabemos que él es mucho más pálido. Y después tenemos esta otra ilustración, una vez más, de nuestro protagonista, con esa mirada suya tan característica. Pero bueno, como podemos ver, aquí tenemos todavía los cantos negros. Obviamente era parte de lo más importante de esta Black Edition. Y la única diferencia que noté con los anteriores es que en este caso se pegan muchísimo menos. Aquí realmente no tuve que despegar ninguno. Con la primera edición sí tuve que despegar unas 8 o 9 páginas, tampoco es que fueran tantas. Pero aquí de plano parece ser que ya le agarraron el truco a este tipo de impresión y ya se va a ir todo como mantequilla misma. No tenemos nada que esté pegadito, así que ahí lo tenemos. Pero bueno, ¿en qué parte de la historia vamos? Ya saben que en los tomos que son dos en uno o más, no suelo adentrarme tanto a la historia porque si no el video saldría larguísimo. Pero sí hay un par de cosas que me gustaría comentar de lo que ocurre en este volumen. Y es que tenemos una gran cantidad de escenas icónicas. Por ejemplo, tenemos este momento en el que L termina declarándosele a Yagami. Así es, le confesa que L es L. Y la verdad, la diferencia entre el anime y en el manga es abismal. Sí, aquí también es importante y es impactante debido a lo poco natural que es decírselo en ese momento. Pero realmente lo que nos regalaron en el anime con ese soundtrack increíble, la verdad es que es un poquito difícil de superar. También tenemos este momentazo de las papas donde está acabando con criminales al mismo tiempo. Que trata de hacer creer a todos que simplemente está haciendo tarea. Sin duda alguna, tanto la interpretación de Mamoru Miyano en japonés como la de Manuel Campuzano en latino le agrega una intensidad increíble. Todos nos acordamos perfectamente de la frase. Y pues aquí nada más es un pequeño panel. No tenemos la intensidad de toda la escena donde dramáticamente Yagami toma la papa y se la come. Y finalmente lo último que me gustaría destacar es que tenemos el panel de donde sale ese meme famosísimo de Yagami una vez más. Como lo vieron en este manga es donde tenemos el debut de Misa. Justo, justo, justo a la mitad del volumen la vamos a conocer. Tenemos obviamente todos los eventos del segundo Kira en Sakura TV. Y tenemos este doble panelazo de el señor Yagami llegando a la televisora. Obviamente también tenemos el desarrollo de la relación de L y de Light. Desde su ridículamente competitivo partido de tenis. Hasta la sorpresiva declaración de L diciendo que es el único amigo que ha tenido. Incluso el mismo Ryuk se termina sorprendiendo. Y para terminar finalmente tenemos esta jugada que está a punto de jugar. Valga la redundancia el señor Kira. Ahora que tiene dos Death Note en su poder va a poder comprobar su inocencia entregándose con L. Y renunciando a la propiedad de la Death Note para olvidar todo lo relacionado a ella. Pero bueno, eso es lo que toca la historia de la edición. Como podemos ver sigue exactamente igual que la anterior. No les voy a mentir, yo esperaba que mínimo nos agregaran una postalita o algo así. Después de todo solamente son seis. Y el precio sí ya se me está haciendo un poquito caro. Creo que el precedente que nos dejó la edición de los cuentos cortos de Junjiito. Sí le afectó un poquito a mi perspectiva de esta edición. A lo mejor más que nunca y en este caso sí nos convenía de regalarnos las portadas originales en postales. Pero pues bueno, ni modo, esas son las decisiones de Panini. Yo realmente ya no pagué el precio completo por esta obra. Aproveché a comprarlo en las promociones de Halloween. Así que ya no se sintió tan feo. Y sinceramente yo les recomiendo que hagan esto. No es una serie que está volando. Así que seguramente siempre se van a encontrar estos tomos en la tienda en línea. O en un sunboard o en alguna tienda especializada. Así que realmente no hay prisa por esta edición. Pero bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado esta review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video.